Muy buenas a todos, subo este vídeo para avisaros a los que estéis jugando ahora recientemente a Alan Wake 2, o sea que hayáis empezado hace poco que no se puede obtener el anuncio de Cosquela, en este caso el número 2 que se llama Coffee World. Si jugasteis el juego en su lanzamiento quizá no habéis tenido problemas, yo creo que no, pero en una reciente actualización lo han bugueado, por lo que leo en comentarios hay mucha gente que no lo puede obtener y todos coinciden en lo mismo, que se ha bugueado en una reciente actualización en principio se obtiene de manera automática al principio del capítulo Retorno 3, que es justo en el punto de la historia en el que tenemos por primera vez la oportunidad de intercambiar entre Saga y Alan. Si continuamos con Saga como estáis viendo ahora mismo, y procedemos a salir del hotel el del Wood Palace, si todo funcionara bien, ahora mismo al encenderse la tele ya me hubiese saltado el aviso que se nos registra de manera automática la obtención del anuncio pero a día de hoy no se registra, ya lo habéis visto, que no me ha salido nada y es debido a un bug que han metido en la última actualización esto es a día de hoy, insisto, fecha del vídeo fecha de subida, 3 de diciembre del 2023 con la versión 1.000.012 instalada este error ha sido reconocido en el twitter oficial del juego, lo estáis viendo ahora mismo y han prometido, también lo veis, solucionarlo en la próxima actualización por lo tanto puede ser que bien pronto tengamos solucionado el problema y este vídeo no tenga nada de sentido pero bueno, por si acaso os aviso la única duda que hay es si hemos continuado la historia como yo por ejemplo, porque no me he parado aquí cuando lo arreglen, ¿qué sucederá? si se registrará de forma automática o si tendremos que cargar una partida anterior para solo tener que volver a conseguir todos los coleccionables de anuncios a partir de este segundo ya que una vez que lo hemos visto en la televisión en principio no vuelve a salir más yo he probado de volver al lugar con la historia más avanzada y la televisión está apagada yo por si acaso por si queréis seguir mi ejemplo he hecho un punto de guardado antes de ver el anuncio o sea, antes de este momento y luego ya otro punto de guardado en el punto de no retorno del juego el primer guardado está pensado obviamente para el peor de los casos como os decía antes que es que nos toque a volver a ver todos los anuncios a partir de este y el segundo guardado que es en el punto de no retorno del juego casi al final está pensado por si se nos ocurre la idea de que lo podamos volver a ver en el hotel bueno, en este lugar en el Elderwood Palace a lo mejor ponen la opción de que si volvemos aunque estemos más avanzados o aunque ya lo hayamos visto una vez nos dan la opción de poder volverlo a ver pero, de todas formas si son buena gente teniendo en cuenta de que es un anuncio como acabo de decir antes que se registra automáticamente cuando pasamos por aquí lo suyo sería que nos lo registraran automáticamente a todos los que hemos superado ese punto de la historia sería lo más sencillo simplemente que lo registraran si ven que tenemos trofeos más avanzados del modo historia pues ya que nos registren este anuncio en el televisor como estáis viendo que no está registrado y problema solucionado pero bueno chicos ya lo veremos vamos a ver cómo lo hacen dejad de comentarios si en su día se os registró si lo jugasteis de lanzamiento del juego o si por otro lado lo habéis comenzado más tarde como yo y efectivamente no se os ha registrado como os decía antes no soy el único he visto un montón de foros me he metido en Reddit y hay un montón de hilos diciendo lo mismo que es un bug y bueno como os he dicho antes ya es incluso reconocido oficialmente en el Twitter de Alan Waitos pues bueno chicos cualquier comentario dejadlo en este vídeo espero que os haya servido que os sirva de aviso también y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego